Nosotros creemos que no podemos seguir soportando un coste de 3.000 millones de euros, que es lo que supone el conjunto de las televisiones públicas autonómicas en toda España, y por tanto planteamos una modificación de la llamada ley del tercer canal para que sea posible la privatización de estas emisoras públicas, porque al final habrá que optar entre seguir abriendo un hospital o seguir teniendo abierto un canal de televisión autonómica. En el caso concreto de Canarias, teniendo en cuenta los extraordinarios profesionales que hay en la radio y en la televisión canaria, teniendo en cuenta que hay una realidad social de más de 200 familias detrás, proponemos la constitución de una cooperativa de los trabajadores audiovisuales de la radio y televisión canaria para que sean ellos quienes la puedan gestionar directamente.